... Él está asustado y nosotros también. Las historias que hoy nos trae Luis Carlos Campos, yo sinceramente, ya os lo hemos comentado al principio del programa, a ver, particularmente, no sé qué opinarás tú, Garde, yo creo que son historias que llega un momento que no se deben explicar ya. No, la verdad es que no, ¿eh? Porque ¿para qué vas a asustar al personal y te vas a asustar tú mismo? Y además, ahora Luis Carlos Campos quizá me lo puede corroborar, pero sé de buena tinta que alguien está toqueteando en las páginas web, en los grupos de Facebook. No, no, dilo, dilo, dilo. Bueno, a Miquel Celades le ha entrado un hacker en sus páginas web, le han cerrado el YouTube, Luis Carlos, sus canales de YouTube, y no solo eso, sino que además le han cerrado sus grupos de Facebook. Luis Carlos Campos, feliz madrugada. Yo de ti, hoy, Darías, buenas noches y colgaría. ¿Qué tal, amigo? Estamos acojonados, la verdad. Hombre, es que no es para menos. Estamos acojonados. Están los reptilianos ahí pinchando el teléfono ya. No, bueno, a lo de Celades es una injusticia, y espero que la provincia le ayude y, bueno, y atacan por algo, ¿no? Él hace una gran labor y, bueno, si hicieran una cosa abrimos otra y punto. Y ya le decimos. Ahí está, sí, sí, es verdad. Y no hay motivo tampoco. Vamos abriendo puertas. Bueno, oye, las historias de hoy son realmente terroríficas. Sí, terroríficas. Terroríficas. Pero de miedo de verdad. Y exclusivas mundiales, ¿eh? Porque el caso que vamos a hablar hoy, Rodrigo Orias, el chaval este me ha dicho a mí que se tuvo que cambiar de domicilio en Chile porque los periodistas le perseguían. Todo Chile, todos los periodistas están buscando para entrevistarle. ¿Quién ha conseguido la entrevista? Luis Carlos. Pues nosotros la hemos conseguido. Yo la he conseguido exclusiva y contando una historia que pone los pelos de punta y que es absolutamente increíble. Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados en nuestra sesión a contar cosas que se salen de toda razón ya, ¿no? Eso es verdad. Y el próximo día vamos a dar otra superexclusiva de que Monkman ha decidido venir de vacaciones a España. Por lo menos no son tontos. El hombre polilla, tontos no son. Serán reptilianos, pero tontos no son. Por lo menos vienen a buenos sitios a veranear, ¿no? Además a la zona norte, joder, Cantabria, Asturias. Además, es curioso, ahora que ya viene el buen tiempo, ahora que empieza la primavera aquí en el hemisferio norte, en España y tal, que ya llega el solecito y demás, vienen. Por eso el Ministerio de Trabajo tenía que subvencionarles o agradecerles la publicidad que nos hacen de venir aquí, aunque sea a Monkman, ¿no? Además son bichos de sangre fría, entonces van buscando el calor, supongo. Ya, ya, ya. Yo no sé por qué tienen tanto apego a España, ¿no? Porque igual somos el país más corrupto del mundo, o no sé, o los más tontos. Debe ser. Pero vamos a la exclusiva que has conseguido hoy de este chileno. Sí, pues la historia es increíble, alucinante, ¿no? Vamos a ver. Fue famosa porque este chico fue a una catedral de Santiago, se llama Rodrigo Orias, y mató a un cura sin motivo, sin ningún motivo. Entró con una dada y le debolló. Entonces es una historia inexplicable, nadie podía explicar por qué lo había hecho, ni siquiera él mismo. Un desequilibrio mental. Sí, aparentemente, pues un desequilibrado, que dice que oía voces, que entró ahí y le mató, y luego todos los periodistas, pues el que salió a los medios, y todos los periodistas, pues preguntándose por qué lo había hecho, ¿no? Sí. Bueno, le metieron a un psiquiátrico, ¿no? Y yo puedo decir que ahora está perfectamente, es una buena persona, los amigos también hablan muy bien de él, es un buen chico, humilde, sencillo, no parece que esté loco, para nada, para nada, ¿eh? Y entonces, ¿cómo que le da por hacer esto? Pues ahora vamos a la exclusiva que me ha dado a mí, y que vamos a contar. Él dice... ¿Estás seguro que lo quieres contar? ¿Eh? ¿Estás seguro que lo quieres contar? La verdad que es para pensárselo, ¿eh? No, no. ¿No será mejor que colguemos y nos pongamos a ver a Wyoming? No, 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 no. Yo quiero ser... Yo quiero ser... Yo quiero ser... No, pues vamos a contarlo. Sí, sí, sí. Luis Carlos, yo quiero saber. Son reptilianos mediante, ¿eh? Que nos respeten los reptilianos por lo menos esta noche. Bueno, pues... Él dice que tenía chifes reptilianos en el cuerpo. Y que uno era alargado como de un centímetro y era cilíndrico y de un centímetro y de tres milímetros de ancho, ¿no? Sí. Y dice que fue a donde una... un contacto de una señora que conocía estos temas así de esotéricos en Cajón de Maipo, que debe ser una región de allí, de Chile. Sí. Y que la chica le sacó uno del brazo y de la nuca. Le sacó dos. ¿Eh? ¿Y tú lo has podido ver o te ha enviado fotos o alguna cosa? Él dice que no guardo evidencia. Ostras. Dice que no guardo evidencia. Pero bueno, si vas a mi blog, hemos sacado radiografías de él. Sí. Y ahí puedes ver objetos muy raros. Hay muchas manchas y objetos raros. Incluso uno está en la fila, que es un sitio donde suelen poner chips, ¿no? Y la señora esta de Cajón de Maipo tiene mucho miedo, no quiere dar el nombre, no quiere que le hagamos fotos, pero bueno, a él testigo que se lo ha sacado y los ha visto, ¿no? Y aparte, él ha notado muchas cosas raras que le hacían los chips, efectos que le producían los chips en el cuerpo. Dice que le tenían controlada hasta la digestión. Sí. Eh, aumentaba las emociones más de lo normal, le hacía transportar más comida al estómago, le hacía comer mucho, pérdida de energía corporal a través de las palmas, manos y pies, era capaz de producir cualquier tipo de malestar abdominal, diarrea, dolor de cabeza, sangrado de nariz. La gente que tiene chips suele sangrar por la nariz también, aunque sangrar por la nariz no es malo, es una señal de salud, eso no quiere decir. Pero tener zumbidos o sangrar por la nariz a veces son señales que tienes chips, ¿no? Le producía un calor inmenso dentro del cuerpo, le privaba del sueño y también le producía disfunción eréctil. Y otra cosa importante aquí en el tema, le inducía musicalmente. Este chaval era un adepto a la heavy metal, ¿eh? Y aquí empieza la historia, ¿no? Aquí empieza la historia, vamos a ver. Él dice que él estaba en la cama, esto ocurrió en Santiago de Chile en el 2004, ¿no? Él dice que un día estaba en la cama y empezó a ver como un fuego, una neblina. Y de esa neblina empezó a salir un ser. Y dice que ese ser era Satanás, que tenía hasta cuernos y todo. Y que ahí empezó a contactar con él y hablar con él. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Voy a decir por qué. A este chaval le gustaba el esoterismo y leía Grimorios y le gustaban cosas de estas invocaciones. Entonces eso es un error, que la gente no haga nunca invocaciones, ni guija, ni invoque, ni diga frases en latín, ni nada, porque puedes atraer a estos seres oscuros. Entonces parece que el chaval este escuchaba música heavy metal, que la utilizan para control mental de la gente, está lleno de mensajes subliminales, pues satánicos. Y encima leía Grimorios, del Grimorio de San Cipriano y tal, y algo hizo que atrajera y el bicho este apareciera en su cuarto. Dice que era como una neblina, como una luz. Y a ella le empezó a hablar desde el primer día. Como las aducciones de Kenba, que manda a reptilianos, que hablamos otro día. Le empezó a hablar, le empezó a decir que estoy contigo, que tú eres hijo de Satán. Y estuvo años ya hablando con él antes de cometer el asesinato. Y dice que las voces le decían todo lo que tenía que hacer. Incluso dijeron que comprase una daga en cierto sitio. Y con esa daga le mató. Esas dagas se usan en rituales de toda la vida, ¿no? Y él dice que yo seguía lo que me decían las voces, me daban confianza, me decía que te quieren engañar, que tú tienes mucho potencial, tienes que hacer esto. Y él le dice, digo, es un buen chaval, si le ves es un buenazo. Suelen meterse o hacer mecautra pues a buena gente. Y él decía que pensaba que le estaban haciendo una prueba. Que dice, no, no me van a hacer matar. Luego cuando entre me dirá que no, que me está probando, ¿no? Y se desplazó a una provincia que no era la suya. Cuenta todo lo que hizo antes del asesinato. Y que todo le estaban dirigiendo con chips en la mente. ¿Y por qué hacía caso a esas voces? Porque te comen el coco. Tú invocas a estas entidades o aparecen en tu cuarto. Y se meten dentro de ti, te engañan. Te dicen que son buenas, que eres el hijo de Satán. Que luego le decían que te voy a llevar a bases, a bases secretas. Te voy a llevar en ovnis. Siempre te engañan de esta manera, ¿no? Con bolas y con mentiras, ¿no? Le decimos, ¿pueden ser reptilianos? El demonio que vio era como reptiliano. Y él dice que son como reptilianos o draconianos, ¿no? Y él sabe que han encontrado chips científicos, doctores como Daryl Sins y Robert Layne. Han encontrado chips y hay fotos de chips de mucha gente que se hacen en la mano. Él decía que le tenían la nuca y en el brazo. Y en una de las fotos que enseñamos, si quieres puedes ir a mi blog y verlo. En las asilas se ve ahí como una cosa cuadrada. En una de las asilas y en los otros se ven manchitas, ¿no? Le hemos hecho muchas investigaciones, muchas radiografías. Pero bueno, se supone que él ya se sacó dos, ¿eh? Pero se ven cosas raras y otra cosa que le pasa, vamos a ver, no se le puede hacer hipnosis. A la gente que le parasitan no te puedes concentrar ni hacer hipnosis. Son detalles importantes para saber si te han hecho algo. Bueno, pero que ahora la gente no piense que está parasitado, que no se obsesione, ¿no? Eso sí te ha pasado algo gordo, ¿no? Otra cosa es que no te puedes concentrar. Te digo, repite el mantra, babarán, que babarán, y no te puedes concentrar. La gente que le han hecho eso no puede concentrarse, no puede visualizar. Incluso los días antes que te hagan algo de esto, no puedes dormir. Es otra señal. No se puede dormir, muy bien. No duerme, no puedes incluso dormir. Porque te hacen algo en la mente subconsciente y no puedes entrar en estado de sueño. No se le puede hipnotizar, porque yo he hecho hipnosis a gente y me han recordado que estoy en una camilla con grises altos, como un chaval que se lo hice de Barcelona, y sacan cosas. Pero es que a este no se le puede hipnotizar. O sea, no le dejan que... No suelta, está bloqueado completamente, vaya. Bloqueado, no le dejan que hable conmigo, le engañan, siempre le dicen como que lo retrase, que no sigue investigando. Siempre te crean ese tipo de problemas. Toda la gente que he entrevistado yo con estas historias siempre te dicen lo mismo. Están completamente estáticos. Si por ellos fuera, nunca se va hacia adelante, no se investiga. Y el chaval ha pagado médicos y especialistas en hipnosis. Pero no hay manera, no hay manera. Pero estamos dando a conocer públicamente la historia que nos cuenta él. Que es alucinante, pero todos los días estamos hablando de historias de vertidiano, ¿no? De hecho, una chica me dejó en YouTube, Ana Vaquero Romero, creo que es mexicana. Que me dijo que en su pueblo un marido llegó en madrugada a una casa y que vio a una serpiente tomando leche del pecho de la mujer. Y para que el bebé no llorase, le tenía metido la punta de su cola en la boca del bebé. Fíjate qué historia también. ¿Quién gana? Ya te he dicho, inventándose estas historias, eres anónimo, ¿no? Montón de gente te está contando esto de la implantación de chips de vertidianos y grises, ¿no? Es masivo, ya son tantas historias que, bueno, yo he dado ya muchísimas, pero mucha más gente me la está contando. Es algo que está pasando aquí. Y entonces es gente que no tiene, que la voluntad está parasitada. Entonces, el chaval este que hizo lo que le decían las voces, ¿eh? Yo tengo la teoría de la locura, que eso que te dicen que los locos oyen voces no son locos, son seres oscuros que se te meten dentro y te están dando mensajes telepáticos. O sea, no están locos. Te refieres a la histofrenia, te refieres, por ejemplo. Parasitados y de hecho hay gente que hasta han sacado monstruos dentro, que se llaman mojos con caras y todo, que son monstruos con ojos y todo. ¿Qué han salido? O sea, la teoría de la parasitación, que es la teoría antigua, ¿qué pensaban los chamanes antiguamente de los locos? Pues que malos espíritus estaban dentro de su cuerpo, es lo que se ha pensado siempre, ¿no? Ahora con la ciencia te cuentan otra historia y te drogan, ¿no? Pero la realidad, volvemos a lo que la magia nos decía antiguamente, como decía Heisenberg. Al final, volvemos a lo que pensaba la magia antigua, ¿no? Y Heisenberg era uno de los padres de la física moderna. Madre mía, esto significa, pero cuando te parasitan de esta manera, cuando te ponen estos chips que estabas comentando, este tipo de control como a este hombre, ¿por qué motivo lo hacen y por qué escogen precisamente a alguien que aparentemente de entrada es como, ¿cómo diría yo? Sin ánimo de ofender a nadie, un don nadie, ¿no? O sea, es una persona normal y corriente. Hombre, escogen a buena gente, tú no tienes por qué ser malo. Muchos de estos MKUltras que se ponen a disparar así masivamente, es buena gente. Pues a veces escogen por gente inocente, drogadictos, seres de luz también, para confundirles también, seres de luz, por alguna razón. Lo importante es que tú no hagas ningún, no juguetear con magia, huija, hacer pactos, invocaciones, no hagas eso, no jugues. Mira el chaval este cómo lo hizo, estaba con los grimorios y con el heavy metal, la música basura, la música de la Seneca Ultra, ¿no? Y con el libre albedrío les tienes que expulsar, dice, reptilianos, no tener miedo y otra cosa que puedes hacer es enviarles vibraciones de amor. Víctor Brosa dice que le apareció una niña como la niña del exorcista ahí en su casa. ¿En serio? Sí, 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 Víctor Brosa es un chico que hace vídeos de Nueva Era y tal, muy majo, y además este no miente, es muy buena gente, no, este no miente. Y dice que le envió vibraciones de amor, y dice que luego se convirtió en un lagarto, y que salió gritando en un pequeño lagarto y salió aaaah. Pero una pregunta, ya, pero Luis Carlos, ¿cómo envías ese amor? Con los instrumentos de amor, pues, babanankebalam es un mantra, quiere decir que todo es amor, baba significa amor, viene del sábito, va para padre, es un nombre de Dios, ¿no? Pues envías vibraciones positivas de amor, nunca tengas miedo, si tienes miedo les alimentas, ¿eh? Y visualiza, por ejemplo, un aro de fuego que te está protegiendo mentalmente y no van a entrar aquí, no van a entrar aquí, pides ayuda a Dios. O incluso... Imagínate darle un abrazo a un bicho de estos, ¿sabes? Bueno, mucha gente la contamos, cuenta ya muchas historias, la chavala esta de Costa Rica que dijo que le entraba el reptiliano Besucón en la cama, ¿no? O pide ayuda, una chica, incluso a mí mismo me podéis pedir ayuda, que yo estoy aquí para eso, una chica de, creo que era de Estados Unidos, me dijo que la pasó esto. Y dice, yo entraba a tu blog y como siempre leía estas historias, pues dije lo que tú decías, dije el mantra de Arankebala, les expulsé, les dije, pedí ayuda a Dios y dice que le entró como un chorro de energía y como notó como ángeles y que le sacaron de ese estado y me dio las gracias. O sea, podéis hasta pedirme ayuda a mí o a seres de luz o a Dios o vuestro libre albedrío, porque la gente, la verdad es que mira, esto es tan masivo ya, es que yo alucino, porque muchísima gente me recurre a mí diciéndome que estoy en la cama y que se me paraliza y lo mismo, todo siempre es la misma historia. Estos bichos, no sé qué, y lo de los chips, que me han metido un chip en el cartílago de la oreja, en este sitio, y lo de los chips, te hace radiografías y te los quitas, o por ejemplo, con aluminio, si pones aluminio en la parte donde tú creas que tiene el chip, no funciona. O bueno, o que nos lo diga a nosotros y nosotros también sabemos cómo... Y por eso, Luis Carlos, hay personas que luego los toman como locos, que son estos que se ponen papel de aluminio en la cabeza muchas veces. Sí, nos toman por locos a todos los que cuentan esto, pero que no son locos, y los llamados locos, es que no son locos, es que si están muy bien, yo trato a muchos, o hablo con ellos, y es gente normal, no son locos, es gente que percibe más que los otros, es falso lo de la locura, y que no les droguen, se recurran a medios alternativos o a la espiritualidad. Oye, volviendo a este hombre, al de la exclusiva y demás, digamos que si tú has encontrado esos restos de chips, o esos lugares donde él mismo se ha podido extraer algunos chips, como por ejemplo la axila, supongo que los médicos también pueden llegar a encontrarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿O por qué no lo sacan? No, pues ya te dije, un argentino aquí en Santander, la EMI Gutiérrez, yo conté la historia que me dijo, tengo aquí en la axila, y le dije, bueno, vete al médico. Fue al médico, fue al médico, y le apareció un metal ahí, y el médico le dijo que es que había subido de la rótula, que tenía una cosa en la rótula, a la axila. Los médicos son un peligro, son un peligro, los oficialistas me refiero, no todos, ellos no entienden de estas cosas, del diablo de posesiones, no entienden. Tienes que ir a un especialista en estos temas, ¿no? A un especialista en reptiliano, que es lo que voy a poner yo en mi tarjeta. Especialista en reptiliano. Me presento así, ¿no? No estaría mal, no estaría mal. Yo no lo haría. No, 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 que lo digo en broma. Ya, ya lo supongo, pero yo, aunque sea en serio, yo no lo haría. Yo hablo con gente, pues, muy importante de negocios y tal, imagínate que ellos no saben esta faceta mía, ¿no? Porque son del extranjero y tal, imagínate que fongo eso. De todas maneras, Luis Carlos, hay que decir que a este chico, una vez le quitaron, se quito esos chips y tal, ahora digamos que hace vida normal. Sí, él habla, no está loco para nada, es un buen tío, habla muy bien, piensa muy bien, está enterado de los estudios de Daryl Sims y de Robert Leir, que se acaba de morir, que son médicos, están investigados. Pues que hay chips, se lo están poniendo a toda la gente, hay un programa de hibridación en todo el mundo, sí, lo que pasa es que él intenta que le hipnoticen, pero no puede. Y que le hagan más radiografías, porque es que hay chips que algunos pueden ser etéricos, no son físicos, por eso a veces pueden entrar en sueños. Pero bueno, que la gente no tenga miedo y que antes de dormir, pues yo que sé, que hagan una invocación a Dios, ¿no? Que protégeme, o un mantra, o harán que balán. Muy bien, pues Luis Carlos, si te parece bien, vamos con algunas preguntas que nos han enviado los oyentes a través del Facebook, facebook.com barra niturnituring. Para empezar, Teresa, Teresa Pérez, nos dice, ¿podríais preguntar a Luis Carlos Campos si conoce las teorías de Daniel Stulin, autor del libro Club Bilderberg, y sobre la desaparición del avión de Malasia? ¿Qué opinas? Gracias. Bueno, ni caso a las teorías de este individuo, lo de Bilderberg no lo descubrió de él, Martín Lozano ya habló en su libro, y sus libros suelen ser temas recitados de John Coleman, que es un espía del MI6, ¿no? Este tío tiene unas tesis completamente demenciales, decía que la bomba que explotó en España, que fue una bomba atómica, la del aeropuerto, que explotó, fíjate, qué ridículo. ¿La de Barajas? La terminal 4. Sí, fíjate, que fue más ridícula, que era una bomba atómica. No es. O que Zapatero iba a ser sustituido por Bernardino de León, entonces tiene credibilidad, Bukler, 0,0, o sea, ni caso, ignorarle a este tío. Más preguntas, Airo11 nos comenta que, te pregunta qué opinas sobre el nuevo vídeo de Lady Kaga. No lo he visto tranquilamente, solo he visto que sale con alas y tal, alas simbología Nunaki, pero bueno, la gente, si los vídeos siempre es lo mismo, pues simbología Nunaki satánica, la gente me dice que haga un vídeo del Dark Horse de Katy Perra. Pero bueno, si ya sabes lo que, ya lo sabemos, una vez que ya sabes lo de la historia, ¿qué te voy a decir? Pues símbolos MK Ultra y los satánicos de toda la vida, ¿no? Pero bueno, igual lo hacemos porque es que a la peña le da mucho gusto, ¿no? Sí, sí, el vídeo se llama G-U-I, 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 pero con simbologías, no G-U-I como la palabra G-U-I chico en inglés, sino G-U-I utilizando solo las iniciales de cada letra, ¿eh? No, no, es que no me ha dado tiempo a verlo, no me ha dado tiempo a verlo. Ya tienes deberes. Pero bueno, ha salido incluso una actriz de Hollywood que ha dicho que Hollywood está controlado por MK Ultra, una actriz de segunda fila. Es verdad. Ha dicho eso, que fijad lo que yo llevo diciendo y que de esto hace 10 años nadie ni hablaba, ¿no? Y oye, lo dicen hasta ellos mismos, algo que es obvio por otra parte, ¿no? Si es que... A ver, Teresa Pérez también te preguntaba, ¿qué opinas? Sobre los últimos indicios que se han encontrado del accidente del avión de Malaysian Airlines. Lo del avión es que quiero hablar cuando nos den la teoría oficial, ¿eh? A mí me huele mal y me huele... Yo os dije que yo ya tenía mi idea, que la estaba investigando, pero quería ver la versión oficial. A mí me huele a chip, ¿eh? A chip. Y ya han dicho que los Rothschild se van a quedar con... Ahí van cuatro empresas de... Cuatro miembros de empresas de chips y los Rothschild se quedan, heredan la patente porque han muerto esto, ¿no? Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros, pero nos tienen que dar la información, la teoría oficial, ¿no? Vaya. Me huele a mí que es algo de chips. Más preguntas. Normatice pregunta, ¿qué piensas de la Confederación Galáctica? Y además, ¿qué tienen que ver la desaparición del vuelo MH370, el código abierto que nos ha dado Keshe, el reseteo del sistema monetario internacional y los fondos de prosperidad que nos serán devueltos? ¿El siguiente paso es la confirmación del contacto? Ah, no, bueno, esto es la desinformación que algunos shalaos ponen por internet, que es todo un timo. Lo de Keshe es un timo. Eso es un pufo, ¿eh? Ni caso a lo de Keshe. Pues mira, es un pufo que tiene tecnología de ingravidad y ovnis, y yo los he mostrado, ¿no? Y los planos y todo. Pero todo eso es un tontería. La Federación Galáctica, la Federación Galáctica, pues es un pufo de seres oscuros y reptilianos que se esconden tras pleyadeanos. Ya di una vez la exclusiva que el líder en Argentina, que se llamaba Guillermo, se suicidó delante de los hijos. O sea, que cuidadín con esta gente, que te suicida con el astar y todo esto. Que hablé con uno de los miembros y me dijo, mira, estoy traumatizado. No te puedo contar nada hasta dentro de unos meses. Y al cabo de los meses me lo contó. Porque fíjate que la gente sufre. Que decía que veían ovnis de verdad, que se iban a una montaña y les decía, mira, o sea, hasta ahora y ahí te ha aparecido un ovni. Bueno, estos bichos que te meten chis, que tienen ovnis, que tienen bases. Es que entran los volcanes. Madre mía. En Chile, en el volcán Osorno, se ven entrar ronis cigarro. Han visto una gárbola en Iquique. Y el otro día, en un lago, cólico me parece que se llama, vieron un monstruo así como el de Lagonés. Chile es un sitio muy curioso y que está cerca de las bases de la Antártida. Entonces ahí hay muchas bases y es un sitio muy peligroso. Hay muchos terremotos porque a veces estos seres del mal van a sitios donde hay una energía negativa y catástrofe. Pero Chile se las trae, la verdad. Bueno, Miguel Serrano pregunta si puedes explicar algo de Benjamin Fulford. Sí, es otra estafa. Es que la gente está completamente condicionada. Vamos a ver. Una de las predicciones de Fulford, para que la gente pueda decir, este tío dice que son todos una estafa, ¿no? Joder, es que es así. Mira, una de las cosas que predijo es que Bush iba a dimitir y Alborrone iba a ser su sustituto. Hace años, o sea. ¿Qué credibilidad tiene alguien como el Chulín? ¿Qué credibilidad tiene si ya has metido la pezuña? No, ese está pagado por los Rockefeller. De hecho, ha entrevistado a Rockefeller, una entrevista grotesca que no dice nada. Y alguien que se deja entrevistar por Rockefeller, pues imagínate tú quién debe ser. Ese nada, no dice nada. Hay montones de los oficiales desinformadores para tener a la gente confundida con tonterías, con mesaras, tonterías y desinformación, como el Alex Osso Jones y todo esto, ¿no? Mira, Cristina pregunta, a ver, así. Has explicado, Luis Carlos, has explicado muchas cosas sobre el tema Anunnaki reptiliano y MK Ultra, pero muy poco acerca de los contactos extraterrestres positivos, que los hay y muchos. Creo que sería bueno y positivo hablar más de ese tema. Sí, es cierto. También, también hay historias positivas y existen realmente. Y los pleiadianos y andromedanos, pues, podéis tener hasta experiencias místicas, verlos, ver ovnis. Oye, yo también los he visto, ¿eh? Y sí, eso es cierto. Eso ya hablaremos también. No todo es negativo. También existen los seres de luz y razas alien super evolucionadas y que son razas como místicas. Tienen un grado de evolución que, bueno, están a años luz de nosotros y pueden contactar con gente individualmente. Pero que no te engañen, que no se te hagan pasar los malos por buenos. Es lo que decimos siempre, ¿no? Y mira, la última es una pregunta que te hace David, que es tu troll favorito, el troll que le encanta enviarte cosas. Dice, Luis Carlos, me dijiste la semana pasada que la diferencia entre tú y Ike... Ike, David Ike. Ike, perdón. Es que tú das pruebas, pero la mitad de las pruebas que das están en un libro que solo se puede adquirir por Internet. Y las otras solo son explicaciones e hipótesis muy sugerentes y atractivas. No hay posibilidad de fallar con estas explicaciones. Si un artista en un videoclip aparece vestido de rojo, es masón por ser el rojo masón, color masón. Pero si aparece vestido de verde, es una alusión a los reptiles. Y por ende, a los reptilianos. ¿Qué tonterías? Además, qué tonterías. Y yo no digo eso. Ese tío es tonto, es un normal. Y aparte yo he mostrado montones de pruebas. ¿Cómo que no he mostrado pruebas? ¿Qué tonterías? ¿Qué tonterías? Decir que Bankia iba a quebrar, antes de que pasara la quiebra de Esprit, decir que llegaba una glaciación contra la teoría oficial del calentón global, exclusivas todas las demás. ¿Cómo que no he mostrado? Es un troll, pero bueno, pasar de este tío, joder. Vale, si quieres ya no tengo más preguntas de él. No, es un troll. Un troll está ahí dando vueltas con tontería tras tontería. Vamos a ver, ¿qué pruebas ha mostrado Dibuay de que los reptiles se convierten en los de la metamorfosis de reptiles? Pues mira, una drogadista, Katio Brayen, que en drogas dice que vio a la Madrid, cometió que se le dolió la prueba. Y Arizara Bilder, que es una entrevista que ella misma ha dicho que la tenían programada. O sea, que no de vueltas, y ya está demostrado. Ya lo dejó Bill Cooper, joder. Yo estas preguntas te las hago para que vean que no solo somos de un lado y que ocultamos otros comentarios. Yo no tengo miedo dialécticamente a nadie, el que sea, que se ponga adelante y yo convenzo a todo el mundo. O sea, que yo no tengo ningún problema, pero un troll que está dando vueltas, preguntándote de rato lo mismo, vamos a ver, yo le pregunto a él, ¿por qué Dibuay te cobra 12.000 euros por dar una conferencia? A ver, ¿por qué no se dejó hacer preguntas en la charla esa aburridísima que hizo Madrid? A ver, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué te cobra 3 libras por darte el boletín de noticias a la semana en su web? Por favor, por favor. Ahí, ahí, ahí. Es que hay que diferenciar una cosa de la otra siempre, ¿eh? Está claro. ¿Qué quieres, que regale mi libro? Pues yo le regalo y tú me pagas el maquetador, las ediciones, un libro que vale distintas 20 páginas, con fotos exclusivas de ovnis que nunca se han enseñado. Pues si me lo pagas tú, que me haga una transferencia y luego lo veis gratis, y que me pague el esfuerzo y todo, pero este tío está... Pero queda demostrado que aquí lo leemos todo y comentamos todo. Bueno, Luis Carlos Campos... Ha sido alucinante, ha sido alucinante, ha sido alucinante. Y el próximo día, los próximos días más, aviso. Recordamos, el hombre polilla de vacaciones en España la semana que viene. Pero para saber mucho más... ¡Qué seriedad, ¿no? ¡Qué seriedad la presentación! No, no, pero bueno, el hombre polilla, es que Bob Man es así, ¿no? Pero para aquellos que no podáis esperaros hasta la semana que viene, contraperiodismomatrix.com, contraperiodismomatrix.com. Gracias, Luis Carlos. ¡Luz Carlos, un abrazo! Venga, hasta luego. ¡Feliz madrugada!